La actriz Andrea Noli expresó que su hija Valentina de 13 años es feliz y plena sin el reconocimiento de su padre biológico, el también actor Jorge Salinas, y que ella está orgullosa de ser su mamá. Está consciente de su situación, cómo es, de cómo somos ella y yo y un montón de familia, de amigos, que si hay ausencia de un padre no importa, de que hay muchos otros hombres de la familia que la quieren y que con ellos puede contar. Lo está tomando muy bien, estoy orgullosa de mi pequeña, mencionó la actriz al diario Basta. Andrea quien tiene 42 años, dijo que Valentina tiene muy buena relación con su actual pareja, el matador Saviero Campo, con el que ya lleva varios años de relación y todo indica que seguirán juntos por más tiempo. Asimismo, Jorge Salinas no se ha dado el tiempo de reconocer legalmente a su hija, sin embargo, esta situación no les afecta, yo le enseño que hay que luchar en la vida por las cosas que tiene que ser más responsable, ayudar en casa, es compasiva, solidaria, responsable, muy cooperativa y no exige, concluyó. Es preciso mencionar que el galán de telenovelas, Jorge Salinas, se desentendió de su hija y no la conoce desde su nacimiento.